Mi vida no va a cambiar, saco la moto por el día. A todos les caigo mal, pues siempre corro por la mía. Quieren venir con piquete y no, tratar de bajarme la pauta y no. Les toca que yo esté rankeado, bien exagerado que tengamos ni mujeres. Quieren venir con piquete y no, bajarme la pauta que tengo y no. Les toca que yo esté bien rankeado, bien exagerado que tengamos ni mujeres. Me levanto en la mañana mexicano y me perfumo. Pásame ese blunt que hace tiempo que no fumo. Consumo el humo que a ti te marea. Quieren que te enseñe mi cuenta pa' que crea, let's go. Llega a la cima sin subir la escarrera. Sumando, sumando mucho dinero a mi billetera. A fuego por la carretera. Ando borracho y sin licencia no va a dos cojan la cena. No hay más de un millón, deudas más de un millón. Pero un millón de personas que me quieren. Más de un millón en vehículos y artículos. Que hacen pasar a mi competencia en ridículo. Óyeme bien porque tengo los versículos. Si no soy alto pero tengo grandes los testículos. Un nuevo testamento, un nuevo capítulo. Ahora les toca a ustedes ser mis discípulos. Quieren venir con piquete y no. Tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté bien rankeado, bien exagerado, que tengamos ni mujeres. Quieren venir con piquete y no. Bajarme la pauta que tengo y no. Le choca que yo esté rankeado. Que bien exagerado, que tengamos ni mujeres. Salgo bien safado con la cuba y la niuera. Montado en el bebé, quemando la carretera. Con el aire en calle muerto en la pichadera. Agarro el guí y me ciegan los diamantes de mi pulsera. Casi siempre me para. Me da 40 tickets y me le río en la cara. El celo suena y suena por ese sonido. Paso y estos cabrones en la calle. Siempre echando mal león. Salgo por la calle pisando a todos los losers. Hasta el colar y tiene a los cámaras y son open. Ya no repito tenis y ahora la uso de caja. En casa tengo tantos bachis que parece la Yamaha. Mi vida no va a cambiar. Saco el carro por el día. Y a todos les caigo mal. Pues siempre corro por la mía. Rap, tap, tap. Quieren venir con piquete y no. Pagarme la pauta que tengo y no. Le choca que yo esté rankeado. Bien exagerado que tenga money y mujeres. Quieren venir con piquete y no. Tratar de pagarme la pauta y no. Le choca que yo esté bien rankeado. Bien exagerado que tenga money y mujeres. Salgo bien zafao. Por la como y la niuera. La niuera. La niuera. La niuera. La niuera. Con el aire en calle muerto en la pichadera. Pichadera. Mi porcera. Austin. La Mirage. El Imperio NASA. All right. Farruko Edition. Yup. Musicólogo en Menes. Parra. Benny, Benny. Y pa' los envidiosos. Aquí están los dos. Ponete más duro. All right. De esta pendeja. Parra. Farruko. Parra. Alcángel. La Marte. Luiana. Y yo. Ver a ver si puede con este honte. Jajajajaja. Mucho dinero. Pero con humildad. Dile no. Alcángel y Farruko. No te copie pape. Yeah. Yeah. Mi vida no va a cambiar. Saco la moto por el día. Señor Santos. A todos les caigo mal. Pues siempre corro por la mía. Quiero, quiero, quiero. Quieren venir con piquete y no. Tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté rankeado. Bien exagerado que tenga money mujeres. Quieren venir con piquete y no. Bajarme la pauta que tengo y no. Le choca que yo esté rankeado. Bien exagerado que tenga money mujeres. Yeah. Me levanto en la mañana, me cigalo y me perfumo. Pásame ese blunt que hace tiempo que no fumo. Consumo el humo que a ti te marea. Quieren que te enseñe mi cuenta pa' que crea. Let's go. Llega a la cima sin subir la escalera. Sumando, sumando mucho dinero a mi billetera. A fuego por la carretera. Ando borracho y sin licencia no va a dos cojan la cena. Yo tengo de casa de un millón de audas más y un milloneses. Pero un millón de personas que me quieren. Más de un millón en vehículos y artículos. Que hacen pasar a mi competencia en ridícula. Ok. Óyeme bien porque tengo los versículos. Si no soy alto pero tengo grandes los testículos. Soy el Nuevo Testamento, un nuevo capítulo. Ahora les toca a ustedes ser mis discípulos. Quieren venir con piquete y no. Tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté rankeado. Quieren exagerado que tenga money y mujeres. Quieren venir con piquete y no. Bajarme la pauta que tengo y no. Le choca que yo esté rankeado. Quieren exagerado que tenga money y mujeres. Salgo bien safado con la comida y la niuera. Montado en el verde, quemando la carretera. Con el aire en calle muerto en la pichadera. Agarro el guía y me ciegan los diamantes de mi pulsera. Casi siempre me para. Me da 40 tickets y me le río en la cara. El celo suena y suena. Por eso ni lo cubro. Paso y estos cabrones en la calle. Siempre echando más lejos. Salgo por la calle pisando a todos los losers. Hasta el colar. Y tiene a los cámaras y sus woofers. Ya no repito tenis y ahora las uso de caja. En casa tengo tantos bachis que parece la Yamaha. Mi vida no va a cambiar. Saco el carro por el día. Y a todos les caigo mal. Pues siempre corro por las mías. Rap, tap, tap. Quieren venir con piquete y no. Bajarme la pauta que tengo y no. Le choca que yo esté rankeado. Bien exagerado que tenga money mujeres. Quieren venir con piquete y no. Tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté bien rankeado. Bien exagerado que tenga money mujeres. Salgo bien cepao. Por la cum y la ñuera. 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 La mirage. El imperio NASA. All right. Farruko edition. Yup. Música loco en Menes. Parra. Benny, Benny. Y pa' los envidiosos. Aquí están los dos. Ponete más duro. All right. De esta pendeja. Parra. Farruko. Alcández la mano. Trujana. Yeah. Mira a ver si puedes con este junte. Jajajajaja. Mucho dinero, pero con humildad. Dile no. Arcángel y Farruko. No te copie, papi. Yeah. Tiese, Willy. Te ha-ta. Ya series. Y F Generator. 있어서 tienen nuestras joined a trumpet de Jount! Toda la Interessee. Es en chine. X-ta-t